Nuevo paso para conseguir plantas más resistentes a la sequía. Es lo que han conseguido estos investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, junto con otros científicos de la Universidad de Málaga. Lo que hemos encontrado a través de un screening hecho primero en levadura, son unos reguladores del canal de potasio que se llama CAT1, que es uno de los principales canales de entrada de potasio en la célula eucariota. Este regulador es la proteína VAG-4. Los investigadores de la UPV y la UMA han descubierto en ella una nueva función. Controla el flujo de potasio en células oclusivas, lo que optimiza el uso de agua por la planta. Controlando el canal y su actividad o su posicionamiento en el lugar de acción, que es la membrana celular, se podría controlar a nivel biotecnológico, de un punto de vista molecular, la actividad del canal mismo y entonces indirectamente la cantidad de agua que se pueda retener o que se pueda absorber. Este hallazgo abre la puerta también a desarrollar plantas que resistan más el ataque de diferentes patógenos. Gracias. 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 Gracias.